El presidente, los resultados en cuanto nosotros los tengamos, los haremos saber y cuando la ley así nos lo permita. En este momento tendremos que ser muy cuidadosos para poder dar una opinión, pero lo único que sí estamos seguros es de que el transcurso y la manifestación de la ciudadanía se va a ver reflejado en lo que hicimos durante esta campaña y toda la manifestación de apoyo. Lo veremos en unas próximas horas. Estaremos dándoles unas buenas nuevas a Tijuana. Ustedes saben que hay una limitante para poder externar y hacer proyecciones de la elección. Eso no se puede. Está prohibido. Por lo tanto, nosotros queremos ser prudentes con eso. En cuanto podamos dar a conocer eso, lo vamos a hacer. Lo único que te puedo decir es que nosotros somos una opción muy competitiva en Baja California y todos y cada uno de los ayuntamientos en los municipios. Nos vemos en el próximo video.